Y que tal mi gente, así que vamos a empezar, lo primero que deberías hacer es ir a ajustes desde el modo campaña y poner puntería libre, ¿vale? Suele estar en asistida, así que pones puntería libre y luego ya te vas a una sesión pues por invitación, ¿vale? Así que ya estoy aquí en una sesión por invitación y lo primero que necesitamos es tener el taller de arena claramente, un coche pues un LRH8 gratuito que vale 0 dólares y tener comprado el mecánico de Venice aquí en el taller de arena que se compra desde la tienda que ahora os lo enseño, como os decía, puntería libre, súper importante y luego aquí en el taller de arena necesitamos tener los mecánicos, ¿vale? Vas aquí donde pone renovar taller y aquí pone mecánico, te saldrán 3, tienes que tener el de Venice o salen 3 que aquí no me aparecen porque los tengo comprados, así que una vez hecho esto ya empezamos con lo que hace falta, ¿vale? Compramos un LRH8 o lo buscamos donde sea, bueno, se compra gratis, 0 dólares y ya pues ya lo tenía en el garaje de arriba así que me lo he bajado aquí y ya está, con el taller principal nos funciona, no hace falta otro y pone reaparición en cualquier otra ubicación que no sea el taller de arena, por ejemplo aquí he puesto un apartamento que no sabía ni cuál es, así que lo he puesto y cambiamos de conjunto para que se guarde el ajuste que has cambiado de que has puesto reaparecer en la última, en otra ubicación diferente, ¿vale? Espero a que carga y da la bolita naranja, luego blanca de que se ha guardado en el servidor y ya podemos empezar, ¿vale? También necesitamos el recebandito y nada más, ¿vale? Le damos a botón derecha para entrar al taller, ¿vale? Como si queremos modificar cualquier cosa así que hoy intentaré subir todos los trucos que siguen funcionando porque mañana lo actualizan todo y puede que dejen de funcionar o puede que sigan funcionando, no lo sé así que le damos a salir del taller, salir del vehículo, perdón, y nos vamos al recebandito le damos a botón derecha y luego desconectamos internet o suspendemos la aplicación con otra aplicación, ¿vale? así que suspendo internet y vuelvo otra vez al juego, me dirá que se ha perdido la conexión ¿vale? Normal, así que le damos X y hasta nos llevará al modo campaña ¿vale? Ahí está, nos lleva al modo campaña tranquilamente luego ya volvemos a una sesión pues por invitación, ¿vale? Aquí no sé qué intenta hacer, pero bueno, esto no tiene nada que ver ¿vale chicos? Solo que me ha dado la gana hacerlo, así que lo voy a hacer y ya luego seguimos con el vídeo y ya está, nos vamos a una sesión pues por invitación ¿vale? Simplemente he montado el LRH8 al taller, luego me he ido al recebandito, he dado botón derecha y luego ya desconectar internet, volver a ponerlo y nos mandará al modo campaña y al modo campaña volvemos a la sesión por invitación y como estáis viendo, nos reaparece en último en la ubicación que hemos puesto, que es reaparición pues en otro garaje o apartamento o lo que sea mientras no sea el taller de arena porque no va a funcionar, ¿vale? Y ahora pues me monto mi Opresor MK2 y me voy al taller de arena que igual puedes ir con un coche o puedes irte con cualquier otra cosa a pie se hace falta pero bueno, lo mejor que te digo yo te aconsejo comprarte a un garaje que esté cerca del taller así no pierdes mucho tiempo pero bueno, yo tengo uno que estaba lejos pero de agua ¿vale? Como no sabía el nombre, no sabía cuál es cuál y pues puse esa reaparición y hasta pues entramos al taller de arena dentro voy a hacer chicos dos trucos en un vídeo ¿vale? Voy a hacer el de modear y voy a hacer este ¿vale? Este de ganar 905.000 por un coche que vale 0 dólares ¿vale? Y el otro de modear que es súper fácil que es el mismo método solo que cambia una parte al final y ya está así que ya que estamos pues vamos a hacerlo para que subir dos vídeos pues subo uno y ya está así que ahora me monto en cualquier otro coche da igual cual sea el coche este no se pierde este no se pierde le damos a botón derecha le cambiamos cualquier cosa como habéis visto no nos ha mandado al taller ¿vale? así que le cambiamos cualquier cosa y luego le damos a vender ¿vale? este coche que estáis viendo en pantalla no se pierde ¿vale? le damos a vender se queda la pantalla negra infinita y nos vamos a comunidad y buscamos a alguien que tenga puntería diferente fijaros que esto solo es en ayuda porque yo no conozco a nadie de mi comunidad aquí está Auron Glitches que os podéis unir todos de PS4 y ya pues me uno a cualquier persona vamos a donde pone jugando ahora y me uno a cualquier persona y voy probando a ver si encuentro a alguien que tenga puntería diferente así que me uno a una persona y se me sale por ejemplo error de sesión no aceptamos ¿vale? la dejamos tal cual y le damos doble botón PS y buscamos pues otra persona así que fijaros está cargando tranquilamente la dejamos cargar y ya luego a ver si nos sale aquí me sale imposible conectar con la sesión no pasa nada le doy al triángulo para que se recargue la página y vuelvo otra vez a darle a nuestra sesión de nuevo a otra persona si me vuelve a aparecer lo mismo porque sé que porque estoy grabando después del vídeo y sé que me aparece lo mismo pues no pasa nada chicos seguid buscando gente hasta que encontráis a alguien de puntería diferente fijaros que yo hago lo mismo que vosotros simplemente pues voy buscando voy buscando hasta que encuentre a alguien y ya está esto solo es en mi vídeo así que a ver si nos carga ya esto ahí está me sale otra vez imposible conectar pues no pasa nada busco otra persona vale que hay gente que me dice es que todos son puntería libre pues no pues sigue buscando hasta que encuentres vale ahí está este me va a cargar la primera alerta no la aceptamos volvemos a unirnos otra vez y me sale la segunda la rechazamos con círculo y ya está la primera nos acepta nos volvemos a unir a la misma persona y se nos sale una diferente pues bien se nos sale una igual pues buscamos otra persona y ya está ahora me monto en el coche que voy a vender por 905 mil le damos a botón derecha para modificar y nos llevará dentro del taller ahora lo que hacemos es irnos a la mejora de Venice por eso os decía que necesitamos el mecánico de Venice entramos una vez dándole a X donde pone ¿estás seguro que quieres hacer esta mejora? y ya pues retrocedemos con círculo círculo hasta salir del taller vale y ya nos dará 904 mil dólares totalmente pues esto aumenta el límite de ventas vale digo para gente que tiene límite de ventas por más que sean limpias o sucias las placas el límite es el límite igualmente vale es para todos igual solo que las sucias pues te sale cuanto antes el límite de ventas y son limpias pues te deja vender 3 o 4 normal en el juego y ya está vale no es un baneo ni nada así que aquí lo que vamos a hacer ahora es modear vale intentaré buscar algún coche que no esté modeado o si no me lo compro vale vamos a comprar un coche y lo modeamos de cero vale porque mañana van a actualizar y puede que si dejen de funcionar así que no sé que coche comprar y modear vale vamos a comprarnos pues este mismo vale el cómoda y lo vamos a modear vale es el mismo método solo que cambia una parte al final que igual lo vamos a ver aquí vale vamos a hacerlo y mientras me llegue vale porque tardará 2 minutos o así pues ya metemos cualquier coche dentro para empezar el truco hasta que me llegue el coche que he comprado así que le doy al botón derecha porque siempre al principio chicos igual que el vídeo anterior o sea igual que la parte anterior de este vídeo el primer momento pues meter cualquier coche vale por si acabas de comprar el GRH8 para no estar ahí esperando puedes meter cualquier coche y hacer lo mismo vale le das al RC bandito vas a ajustes desconectas internet lo conectas de nuevo y vuelves al juego otra vez vale te dirá que se ha perdido la conexión aceptas te mandará al modo campaña y del modo campaña pues te unes a una sesión otra vez por invitación vale fijaros en la sesión por invitación y hasta va a reaparecer en una ubicación que no es el taller de arena porque si se pone el taller de arena no te va a funcionar así que pues me lleva aquí vale una vez carga ya pues te vas al taller de arena normal igual que en el método anterior o sea igual que la parte anterior del vídeo para vender ese coche pues sigue funcionando vale ya os digo chicos funciona igual estos dos que he subido ahora funcionan más lo de vender Easy por 3 millones más duplicar coches con el Deluxo o con Scrum Jet o sin Deluxo que ya lo he subido también tenéis los dos vídeos aún funcionando al máximo vale todos estos trucos siguen funcionando hasta hoy mañana ya no lo sé vale hoy que estamos a 10 vale estamos a 10 de agosto lo digo para la gente que ve el vídeo después de un mes o lo que sea pues sigue funcionando hasta ahora mañana no lo sé si sigue funcionando pues ya lo subiremos y si no pues nada así que ahora nos vamos a por el coche que esté modeado vale ahora el coche que esté modeado le vamos a pasar todas las mejoras que tenga ese coche a uno que acabo de comprar vale puede ser que uno que ya tengas o si no puede ser pues cualquier otro coche que tú quieras así que me monta aquí porque le quiero pasar estas ruedas y le damos a botón derecha fijaros que es el mismo coche con el que hice el truco anterior y sigue funcionando y no se ha perdido ni nada vale le cambiamos cualquier cosa le damos a vender se queda la pantalla negra finita porque ya lo sé que se va a quedar en negra finita como la parte anterior y ya pues vamos a buscar a un dipunterería diferente en comunidades puedes buscar Auron Glitches y ahí está mi comunidad que siempre hay gente jugando siempre hay 100 personas jugando y ya pues le damos a donde pone jugando ahora y ya te unes a cualquier persona que te salga ahí yo voy a probar que la primera persona que me salga me saldrá la primera alerta no se acepta vale doble botón PS me llevará a comunidad de nuevo y me uno otra vez me sale que tiene el punterería diferente así que le da el círculo y ya está ahora nos montamos en el coche que queremos modear en mi caso es este vale el cómodo es el que voy a modear le da el triángulo y lo que hacemos es acelerar vale aquí es donde cambia el truco vale le das acelerar y fijaros le va a pasar todas las mejoras que tiene el coche anterior a este ahí está con todo con las cubiertas con todo y para que se guarde pues lo que tenemos que hacer es bajarnos del coche desaparece y ya pues está dentro del taller así que ahora volvemos al taller y lo que hacemos es cambiarle cualquier cosa y ya está y se guarda recordar que eso es matrícula sucia cuando modeas es matrícula sucia ¿por qué? porque al modear le pasas las mejoras las ruedas las en fin todas las modificaciones también la matrícula se pasa vale o sea tendrás dos coches con la misma matrícula así que no conviene venderlas porque si vendes por ejemplo una al segundo coche te sale ya el límite de ventas aunque llevas un mes sin vender ¿vale? vendes de sucias pues vendes una quieres vender la segunda te sale que tienes límite de ventas así que lo que hacemos ahora es cambiarle cualquier cosa al coche y ya se queda guardado ¿vale? así que voy a ponerla me gusta ahora porque ya da igual ya tiene las ruedas tiene todo ya modeado así que vamos a poner cualquier cosa no sé qué pintura esta me gusta también pero no sé vamos a ponerle cualquier cosa ¿vale? le ponemos cualquier cosa ¿vale? con ponerle fío que sé le cambias la pintura o la matrícula de color y ya se guarda el vehículo ¿vale? sin problema y ya está chicos no sé qué más me preguntáis en los vídeos o estoy intentando recordar a ver si algo me preguntáis y se lo responde en el vídeo pero ya os digo que funciona así ¿vale? que hay gente que le da menos dinero también a mí me da 905.000 y hay gente pues que le da 900 o 850.000 no sé por qué porque han comprado el EJ en rebajas o han comprado el mecánico en rebajas en fin no lo sé ¿vale? no sé por qué pero bueno da alrededor de eso ¿vale? me da 904.000 pues a ti te puede dar 800.000 o 700.000 o lo que sea ¿vale? así que todos los trucos que he subido esta semana siguen funcionando chicos así que suscríbete aún no lo has hecho tú que siempre me ves pero no te suscribes no sé por qué ya pues aquí tenemos el cochazo este ya modeado y nada chicos nos vemos mañana bueno mañana o después no sé si subo vídeo ya más tarde o no y mañana pues claramente la actualización pues la subo siempre así que nada chicos nos vemos en la próxima cuidaros mucho y adiós yo soy Aurum Glitches y chao chau